Hola amigos, estamos aquí con la güerita y el pajarito promotion también a través de la nueva radio de Nelson Cepeda. Hoy esta tarde nos tocó entrevistar aquí a nuestro gran amigo, tocó venir aquí a entrevistar a Salvador Rivera. Salvador Rivera, policía de aquí de Hood River, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tienes en la profesión aquí siendo policía ya? Ya tengo 20 años, María. 20 años. Imagínense nomás 20 años ya aquí en el condado de Hood River. Entonces me imagino que has estado mirando mucho los cambios que han pasado durante todos estos 20 años, ¿no? No, exactamente. Hood River es mucho, muy diferente de lo que era antes cuando empecé. Sí, ¿verdad? Hemos visto también ahorita que ha cambiado muchísimo, que han habido muchas personas a los que les llamamos homeless o a las personas que viven en la calle, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahorita últimamente hemos visto dondequiera que hay personas que se han estado poniendo en lugares donde, pues, lugares públicos que hemos visto también en carros, camiones que están parqueados en las calles, que están parqueados en las calles, ¿verdad? No sabemos exactamente, ¿verdad? Pero, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué es lo que está haciendo la policía o qué es lo que esperamos ver aquí en Hood River sobre estas personas, verdad, que están ahorita en las calles? En Oregon y, especialmente en los estados de Oregon, Idaho, Washington, estamos en un sistema de, que le llaman el circuito 9 de los Estados Unidos. Ajá. Entonces, aquí hay una ley en estos estados que dicen que nosotros no podemos sacar a estas personas. Claro. Si no tenemos dónde ponerlos, porque, básicamente, es sus casas. Y, entonces, la ley no permite a las ciudades para remover a esas personas sin que tengan, este, para dónde ponerlos. Claro. Por eso, a veces se pone difícil, si alguien está viviendo así en la calle, a decirles que tienen que salir porque no tenemos dónde ponernos. Dónde, un lugar donde llevarlos, ¿no? Llevarlos, sí. Este, en esta situación, si, digamos, por decir así, si alguien está parqueado en las calles, le molesta alguna persona, algún vecino o algo, que no le guste que estén esas personas ahí, ya, porque les da miedo que estas personas estén fuera de sus casas. ¿Qué podrían hacer esas personas para que, pues, para evitar esto, no? O, ¿cómo pueden prevenirse ellos también para no tenerles miedo a estas personas? ¿Cómo pueden hacerle? Pues, aquí, todavía, es ilegal que las personas te amenazan, ¿verdad? Claro. Entonces, ellos no te pueden hacer cosas a las personas que viven ahí. Entonces, si algo pasa así, nos llaman. Pero, si no están haciendo nada, está difícil. Si no, si están haciendo un tinerero de basura, cosas así, entonces, sí, nos pueden llamar y ya podemos hacer algo. Pero, si no nos están viviendo así en las calles, en sus carros, en lo que sea, está difícil hacer cosas ahorita. Ahorita, el área de aquí de Hood River, ¿tenemos algún lugar, no sé, algunas casitas? Porque habíamos visto también que, que teníamos, antes el área tenía algunas casitas que tenían específicamente para ellos, ¿no? Sí. Eso sí lo hacen aquí en Hood River. Y la gente, sí, trata de ayudar a la gente, pero está en el invierno, nada más. Nada más en el invierno. Entonces, es como de noviembre a febrero por ahí. Pero, ¿estas casitas están disponibles nada más en tiempo de invierno? Sí. ¿Por qué no se pueden darles, como a esas personas que están en la calle? ¿Por qué no darles un lugar mientras, dejarlos, que viven ahí, en vez de estar en la calle, mientras ellos pueden buscar quizás un lugar, un apartamento, un lugar donde poder moverse? Creo que eso es lo que quieren hacer, pero está difícil, porque obviamente cuesta dinero. Claro. Entonces, el dinero para la gente, también para que contraten a la gente para trabajar allí. Entonces, eso es mucho para tratar de hacer. Y quizás lo están haciendo ahorita, pero eso sí no sé. Sí. Pero creo que en Dallas, creo que ahí sí hacen eso. Si tienen algunas casitas, entonces, para que vayan, ya lo saben, hay en videos, hay algunas casas donde puedan ustedes acudir, donde les pueden quizás dar alojamiento, por mientras que ustedes pueden conseguir alguna casa. O hasta ayuda, quizás. Ayuda económica, ayuda. Para poder, quizás, ayudarles a trabajar o algo así. Ok, muy bien. Otra de las cosas también que queríamos preguntar, bueno, le puedes decir a la gente, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que deberían de hacer o qué consejo les das cuando vean a las personas así. Obviamente, no tener miedo. O sea, este, ser amable, ser humilde con ellos, porque a veces ellos responden como tú respondes, ¿verdad? Sí. Entonces, como cuando yo trato con esa gente, yo no voy, los trato como que, hey, yo soy policía, yo estoy aquí para, you know, porque tú me tienes que respetar a mí. No. Así, este, va mal. O sea, no ser prepotente, digamos, ¿no? Sí, sí. A hablar con ellos y vas a hablar de una forma, como si hablaras con cualquier otra persona, ¿no? Sí, exactamente. Y es muy importante para que ellos piensen que quizás, ok, aquí está, está bien estar con esta persona y quizás se cambie un poquito. Ok. Bueno, pues entonces ya lo saben, hay que hablarles a las personas estas, con respeto, como le hablabas a cualquier otra persona. Sí. ¿Verdad? Y otra de las preguntitas que tenemos y que realmente concierne mucho aquí a Jorriber, a fentanilo. Oye. El fentanilo, una droga que está acabando con todísimo en la gente, ¿no? Sí. Con la mayoría de las personas y más en la juventud, se está mirando mucho, se está mirando mucho. Hemos visto que han habido víctimas, jovencitos, niños. Estos niños, estos niños han perdido la vida porque a veces en la escuela, vamos a hablar un poquito sobre la escuela, estos niños han estado yendo a su escuela y a veces los otros niños les dicen, ¿sabes qué? Te ofrezco un dulce. ¿Quieres un dulce? Les dan dulces y no sabiendo que este dulce, porque vienen en forma de dulces, ¿verdad? Sí, sí. Este dulce a veces ha causado muertes en algunos niños. ¿Qué nos puedes decir tú aquí en el área de Jorriber, en las escuelas o alrededor de Jorriber? Primeramente, en las escuelas, ¿has tenido llamadas o han habido algunos incidentes donde tú recuerdes que haya pasado esto con jovencitos? A mí, personalmente, las únicas personas que yo he ayudado son adultos. Pero creo que en las escuelas, ahí sí han tenido problemas con los hogares. Pero aquí en Jorriber, no. A mí me ha tocado poner el, ayudado con el Narcan para el virus. ¿Te ha tocado usarlo tú? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cómo te has sentido al ver con estas personas? O sea, está difícil porque llegas, en este caso fue en la Walmart, y ya este, yo con otro oficial, ya llegamos y ya llamaba la, la, creo que era su novia. Pero, este, ya estaba en el, en el lado pasajero, y ya estaba casi muerto. Wow. Entonces, ya no, ya no estaba ni respirando. Entonces, lo sacamos, y ya, ya venía la, la ambulancia. Entonces, ya lo sacamos, lo ponemos en el suelo, y, 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 no, lo tuvimos que revivir allí. Y ya llegaron y, con el Narcan, ya, lo despertamos. Wow. ¿Esa es una persona adulta? Yeah. ¿Más o menos en qué edades están? Yo estaba muy, este, estaba joven, ese muchacho. Sí. Unos 25 años. Wow. ¿Un adulto? ¿25 años están empezando a vivir? Yeah. ¿Verdad? O sea, ha habido muchos casos de todos, o sea, que no sea el fentanilo nada más, pero, ¿ha habido muchos casos donde ahí han encontrado lo que son drogas en las escuelas? Últimamente, como a nosotros nomás nos toca aquí en la ciudad. Ajá. Pero quizás en la high school han encontrado más cosas, pero aquí en la escuela secundaria casi no. Casi la mayoría que nosotros agarramos es marihuana en las escuelas. Pues hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? Sí. También los papás. ¿Qué consejos les puedes dar a los papás con estos muchachos que están jovencitos, no? O sea... Ah, pues yo como papá también, este, platicar con nuestros hijos, ¿verdad? Es muy difícil, ¿no? La situación. Sí, sí. Y, este, y constantemente saber con quién se andan juntando, dónde andan. Ah, y no, es muy importante tener, pues, una comunicación con los hijos. ¿Crees que los papás ahorita sí se envuelvan mucho con sus hijos o no? Algunos no. ¿No pasa eso? No. No, ya estoy, o los dejan en el, you know, en las redes sociales hacer lo que andan haciendo y no revisan nada, pero es muy importante. Eso sí les recomiendo a los papás que se fijen en las redes sociales lo que andan haciendo sus hijos. Y aquí en Jorriber se ha visto también que han salido anuncios donde hay jovencitas que se han desaparecido o se van de sus casas. Esto también, como dices, las redes sociales. Hay veces que las muchachitas, 13, 14, 15 años, conocen personas a través de las redes sociales. Sí, sí. ¿Conoces algún caso que haya pasado donde haya alguna muchachita, algunas jovencitas que han oído con personas así y haya cansado? Porque hemos visto que algunas de ellas han desaparecido y las han encontrado sin vida. Sí. Gracias a Dios, a mí nunca me ha tocado un caso así. Claro. Pero sí me ha tocado donde un adulto se ha comunicado con unas muchachillas de 13, 14 años. Sí. Y ya empiezan a platicar de una cierta manera que no es de apropiado. Una manera ya más sexual, ¿no? Sí, sí. Y ya se me tocó cuando era detective, hace unos años. Pero ya empezaron a mandar fotos para atrás con el adulto y el adulto mandaba a las muchachitas. Ajá. Entonces, en ese caso, están difíciles porque tienes que dar muchas órdenes con las compañías donde están usando para cambiar las fotos. Y entonces, el proceso es largo. Pero es fácil identificar, por decir así, digamos que una jovencita está hablando con alguien a través de las redes sociales. Digamos que fuera mi hija, ¿no? Y yo descubro que mi hija está hablando con alguien o que se fue con esa persona. ¿Cómo podrían hacer los papás para poder encontrar a esa muchachita? Como dices tú ahorita en las redes sociales, ¿ustedes pueden rastrear a esas personas o pueden sacar de las computadoras toda la información, del teléfono? ¿Cómo podrían hacer? ¿Cómo pueden hacerle ustedes para que puedan encontrar estas jovencitas? Sí, nos llaman. Rápido, nos llaman. Y ya lo más pronto que nos llamen, lo más pronto podamos empezar el proceso de buscar esta información. Tenemos un periodo de tiempo también de cuando ya las muchachitas, porque hemos escuchado, no sé, ¿verdad? ¿Hemos escuchado que a veces tienes que esperar 72 horas? No, aquí en el departamento de nosotros, es inmediatamente para los jóvenes. Y especialmente si son las circunstancias inmediatamente raras. Luego, luego, nosotros empezamos el proceso. Ya si es un adulto, entonces ya se preguntan unas cosas más profundas de la persona. Pero si es un joven, luego, luego empezamos. Digamos, si fuera una persona de 18 años, ¿lo reaccionan luego, luego? ¿O también esperan un periodo de algún tientecito para poder empezar a reaccionar? Sí, quizás alguien de 18 años, como ya es adulto, el proceso es un poquito diferente. Pero de todos modos, si hay unas circunstancias que están raras, entonces empezamos el proceso más rápido. Pero para los jóvenes, luego, luego. Luego, luego. Así que ya saben, papás, hay que estar al tanto. ¿Qué les aconsejarías tú también a esos papás que están, como decimos, alejados de los hijos, ¿no? Que no estamos viendo lo que ellos están haciendo y a veces los dejamos que hagan lo que quieran. ¿Qué les aconsejarías tú? Como papá, ¿no? Pues para mí, los jóvenes ya sabemos que usan los teléfonos, ¿verdad? Claro. Entonces, poner un tracker, un app, una aplicación que puedes ver dónde están. Y ya puedes, ya sabes, dónde están tus hijos. Es muy importante y me ha ayudado a mí bastante para saber qué están haciendo mis hijos. Sí. Pues así que ya lo saben, también ahí tienen que, pues, chequear cómo están, qué es lo que están haciendo sus hijos y todo, ¿no? Porque es una cosa muy importante que sí ha pasado. ¿Ha habido muchos casos de muchachitas desaparecidas o que se han ido de sus casas aquí en el área de Hot River? Ah, casi no. Sí se van, pero las encontramos o regresan, pero así en Portland, Salem, ahí está feo. Lo que he estado mirando también mucho es la delincuencia, robos aquí en Hot River. Hay veces que no mencionamos todas las cosas para que quizá la gente no se asuste, ¿no? Sí. Hemos visto que en los últimos años esto se ha deteriorado e incluso ha habido personas que han hecho ese comentario de que Hot River ya no es lo mismo que era antes. Lo único que le puedo decir acerca de eso es este, la gente todavía les gusta venir y vivir en Hot River, pero yo estoy orgulloso de mi trabajo porque nosotros realmente andamos en las calles, patrullando, agarrando estas drogas o armas o lo que sea. O sea, si no han visto al Facebook de Hot River, les pregunto que se vayan a fijar a lo que hacemos nosotros como departamento. Claro. Y ahí ponemos casi todas las veces que agarramos armas, que agarramos drogas, cosas que nosotros pensamos que es importante para que la gente lo sepa, ¿no? La gente lo sepa, ¿no? Lo sepa que es lo que estamos haciendo. Esa es la cuestión de que hemos visto que hay mucho ahorita, ¿no? Sí, sí. Y creo que a eso le gusta a la gente que vive aquí, que sepan que su policía, su departamento de policía, están esforzando para crear esas cosas. Ahora en la pandemia, ¿qué tanto les afectó cuando hacían la gente llamadas? ¿O respondían igual o hubo cambios en el departamento de policía, que hubiera menos policías? No sé, ¿hubo algún cambio en todo eso? Sí, un poquito, pero más, afectó más cuando llevamos a la gente a la cárcel. Oh, sí. Sí, porque ya la cárcel ya no nos querían tener ahí. Ajá. Por el COVID. Y entonces ya muchas de las veces ya empezamos a dar tíquetes en vez de llevarlos. En vez de llevarlos a la cárcel. Wow. Por delitos, cualquiera que fuera el delito. Había ciertos delitos que los teníamos que llevar. Pero si eran así como un DUI, manejado intoxicado o algo así, o se roban algo de Walmart con un tíquete de donos. Entonces ya los DUIs en ese momento ya eran algo más no tan delicado, ¿no? Sí. Wow. Qué curioso, ¿verdad? Porque antes iban derechito a la cárcel, ¿no? Sí. Derechito a la cárcel y ahora pues... Sí. ¿Ahorita ya volvieron a hacer lo mismo o está pasando igual? Es un poquito más. Es un poquito. Los podemos llevar por así, pero hasta en Oracle los sacan casi rápidamente. Wow. Y también hasta con las drogas, como pasó el Bill 110, creo, en Oregon, donde antes era un crimen para si tenías drogas contigo. Claro. Lo hacían para que no haces una infección. Wow. A cierta cantidad de drogas. Sí, cierta cantidad. ¿Cuánta cantidad puede traer una persona de, por decir así, de marihuana, no? Porque de otras drogas no se puede traer, ¿o sí? La marihuana también tiene límite, pero las otras drogas son diferentes, las diferentes drogas. Wow. ¿Hay alguno de los casos que tú hayas atendido, que te haya dejado, que dices tú, wow, así sorprendido o...? En este caso, sí, hasta imprimí un retrato. Wow. Este caso fue un caso de unos muchachillos de 15, 16 años. Tenemos aquí, imagínense nada más. Droga, dinero, muchísimo, ¿no? Ya. ¿De cuánta cantidad estamos hablando aquí? Es el fentanilo, ¿no? Sí, ese es el fentanilo. Es el fentanilo para la gente que no lo conocía. Bueno, en esta situación, pues, estamos viendo el fentanilo en un color azul. Sí. Pero usualmente también lo saben hacer color de rosa, morado, de muchos otros colores. Ese es uno de los casos que te ha dejado más marcado. ¿Cuántos años dices? 16, 15, 16 años. Wow. ¿Y qué pasó con el jovencito? ¿Venías solo? No, venían varios. ¿Varios? Pero eso, como son menores de edad, la corte es diferente. Entonces, la información es más, este... No, claro, sabemos que la información es privada, pero, o confidencial, más bien. Sí, sí. Este, pero, perdón. Se me hace muy difícil, o sea, los papás, ¿dónde estaban estos papás? O sea... Eso sí es lo que no sabemos. Los papás, ¿dónde estamos? También sabemos el robo de carros. ¿Aquí hay mucho sobre esto o no? Sí. Ya, este, la gente... Estamos teniendo varios carros que se han robado. ¿Varios carros también? Wow. Porque antes, como estábamos platicando aquí, Hood River, o sea, ¿podrías dejar tus llaves? Podrías dejar tu cartera. Ahora, ¿qué le consejas a la gente? Tres que qué. Tres que todo. Porque aquí les gustan las bicicletas, les gustan los carros, todo eso. Si no los tienes asegurados, laqueados, ya no amaneces con ellos. Wow. La verdad que también a mí me deja un poco sorprendida este caso. 15 añitos los muchachos, o sea, es muy triste de que realmente, ¿dónde están los papás? ¿Dónde estamos como papás? Sí. ¿Ellos, los muchachitos, esos muchachos, eran de aquí, de Hood River? No, pero venían aquí para hacer sus negocios. Wow. Y usualmente, pues, ellos se vienen, yo creo, de California, ¿no? Sí. California está por acá. Qué triste. Es triste también. ¿Algún otro caso que hayas tenido de alguna, de algunos otros? María, muchas, muchas armas también, muchas pistolas, muchos, de todo tipo de armas encontramos aquí. Y, you know, como te digo, estoy orgulloso de trabajar aquí porque realmente los oficiales que están aquí andan buscando esas cosas para que no estén aquí en el, en el área. Las drogas, de venta de drogas, de todo eso, ¿qué porcentaje nos dirías tú que estamos ahorita aquí en el área de Hood River? Hay mucha droga para la gente que todavía maneja el toxicado, obviamente. Claro. Hay muchas cervecerías aquí en Hood River. Hay mucho, you know, la gente les gusta robar de las tiendas. Y a veces, cuando roban las tiendas, entonces, encontramos más cosas y encontramos más drogas. Drogas. O sea, todo está, todo. Todo está junto, ¿no? Todo conjunto. Pero, ¿qué porcentaje crees tú que estaría? Digamos, 50%, más del 50% aquí en el área de Hood River? Depende del tiempo del año. Porque ya. En los últimos, digamos, en los últimos tres años. Cinco años, digamos. No, sin, sin, sin este, sin buscar la información no te puedo decir. Pero, pero, pero sí, nosotros estamos, este, un alto coordinaje, ¿no? A sus familiares. Una pastilla de estas te puede terminar la vida. Una pastilla. Una pastilla. Y, obviamente, este, los muchachos no, no comprenden esto. ¿Sabes alguno de los otros años que puede hacer el fentanilo? Pues, te hacen, no. Hemos visto mucha gente a veces que están con el efecto del fentanilo, que están medio Estás como un zombie. Locos. Como un zombie, sí. Sí, sí. Como locos, como oídos, este, hemos visto mucha gente que tiene rasguños, tiene, o sea, se hacen daño ellos mismos, se muerden, hacen todo eso. Sí, porque el fentanilo y el heroin, eso es, calman el sistema. Entonces, por eso, respiran muy, muy despacio y se paga el corazón. Y eso es lo que tienen el fentanilo. Ya, cuando la gente, tú ves que andan bien, ¿no? Así, mirando así, ese es el, el, el met. Porque esa droga te, te levanta. Te sube. Te sube. Ok. Entonces, esos son los intereses del met y del fentanilo. Entonces, ¿cuál sería? Sabemos que todos son peligrosos, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería el más peligroso? Creo que este es el más peligroso. El fentanilo y es el que más está consumiendo ahorita, ¿verdad? Te digo, muchísimo más. Pues, o sea, a los jovencitos que tengan mucho cuidado con todo eso, ¿no? Sí, exactamente, ya. En las escuelas, ¿cada cuándo ustedes van y revisan en las escuelas? ¿O nada más cuando les llaman? Sí, cuando les llaman. ¿Nada más? Ajá. Ok. Ya. Bueno, pues, ¿algún consejo otra vez antes de terminar para los papás? Para la gente que vive aquí en el River. Sí, sí, hablar con sus hijos. Muy importante saber dónde andan, con quién se andan aguantando. Es muy importante. Bueno, pues, ya lo saben, muchachos, este, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que no consumir drogas, ya que sabemos que el fentanilo, la heroína, son drogas que te pueden matar rápidamente. Con una sola pastillita, como nos acaba de decir aquí el policía Rivera, una sola pastillita te puede matar, ¿verdad? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ya que eso también es carísimo. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado. Los papás, como siempre les decimos, hay que tener una comunicación con los hijos. Hay que chequear. Llamen a las escuelas, llamen a los amigos, donde quiera que estén los hijos. Llamen y asegúrense de que ellos estén bien. Llegan a la casa, chequeenlos bien a todos ellos. Y a esas jovencitas también que están por ahí a través de las redes sociales, que tengan mucho cuidado con quiénes están hablando. Hay muchas jovencitas que hemos visto que realmente han estado hablando con personas a través de las redes sociales y, desgraciadamente, pues, han perdido la vida. Las han encontrado ya muertas después de varios tiempos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con toda esta gente y esperemos que Hood River siga siendo un lugar hermoso, donde la gente pueda seguir viniendo, ¿verdad? Y pueda seguir disfrutando de todas las maravillas que tenemos alrededor, ¿no? Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Gracias, Rivera. Esperamos que nos vuelvan a dar otra entrevista pronto por acá y tenerles más información a toda nuestra gente por acá, aquí, a través de la nueva radio de Nelson Cepeda y a través de La Huerita y El Pajarito Promotion. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Adiós.